Estoy frente a otra de las casas emblemáticas de Quito. Se llama la Quinta Gangotena y Gijón, pero no es tan antigua como parece, pues fue construida en la década de 1930. La Quinta perteneció a Don Cristóbal Gangotena y Gijón. Destacado diplomático, historiador, genealogista, miembro de una de las familias aristocráticas y acaudaladas de la Sierra Ecuatoriana. Esta edificación sobresale de las demás casas del sector y del centro histórico por ser la única que tiene jardines en su parte frontal. Don Cristóbal tenía aquí su biblioteca y tesoros artísticos y generalmente solía venir pasadas las 5 de la tarde, ya que él vivía en su mansión ubicada en la plaza de San Francisco. Esta casa se encuentra en una esquina de la Plaza Victoria y en la calle Inbabura. Gracias por ver el video.